hola qué tal querida familia muy buenas tardes nueva receta de yo me quedo en casa hoy una bastante saludable y que les va a servir tanto para un plato principal como para tener de guarnición o simplemente para picotear algo por la tardecita se trata de verduras asadas en este caso muy poquita es la primera la que están viendo ahí estamos con la cebolla una cebolla entera que le hemos quitado las primeras capas y que estamos envolviendo a lo que se diría un papillot no hacia lo tradicional simplemente envuelto para mantener su jugo dentro hemos puesto aceite de oliva sal y ya está simplemente eso bien bien cerradito todo para que los jugos se queden dentro y después también poder aprovecharlos quieren ver cómo es el procedimiento sencillo tan claro como esto el papel de platina un buen chorro de aceite no hay que abusar ya saben un puñito de sal gruesa vuelvo a lo mismo sin abusar demasiado para poder aprovechar esos jugos ponemos nuevamente la cebolla el chorrito de aceite por encima como ven muy suave muy sutil la cita de oliva virgen extra y volvemos a colocar un poquito de sal gruesa como siempre la sal gruesa de boca cangrejo en la villa de la villa de aguimé y cerramos con muchísimo cariño el papel de plata para en breve ponerlo a hornear y aquí vamos con otro de los productos estrellas de la gastronomía española un poquito de aceite un poquito de sal y un buen puñado de ajo en este caso pelados pero también podríamos haber puesto la cabeza entera sin ningún tipo de problema va a quedar muy muy rico los colocamos muy bien los expandimos por la zona del papel de plata le volvemos a poner otro chorrito de aceite de oliva incorporamos un poquito de sal lo cerramos bien y también lo conservamos para meter en el horno esto lo meteremos un poquitín más tarde que el resto de las verduras que tanto la cebolla como el próximo producto irán mucho antes y llega el momento del producto estrella primero la placa de horno sin nada como pueden ver está limpia lo que se ve ahí blanco es simplemente granitos de sal de haber sal sal salado antes de la cebolla y el ajo pues bueno un buen chorrito de sal sin excedernos demasiado y vamos a ir colocando el producto estrella de esta receta que el pimiento en este caso en rojo mayoritario vamos a colocar cuatro pimientos rojos y uno verde lo colocamos muy bien espaciado para que tengan también le dé calor por todas las partes así que no los pegamos unos con otros y ahí está el pimiento verde esto es cuestión de gusto se puede añadir más se puede añadir menos ya saben que el pimiento rojo es más dulzón y que llama más la atención volvemos a colocarles un poquito más de aceite de oliva a todo esto ya tengo precalentando el horno que conste a 180 grados otro poco de sal por encima sin abusar de la sal porque ya saben que si no después nos podemos cargar el jugo incluso el propio pimiento pues ya está todo venga vamos al horno estaba el horno precalentado a 180 grados voy a bajar un poquito la temperatura no me importa que tarde más en hacerse y lo primero que vamos a colocar en este caso es la cebolla y ojo hay que medir bien los espacios porque si no les puede pasar lo mismo que a mí aquí ahora pero bueno no pasa absolutamente nada nos vamos a la rendija de abajo lo colocamos y acto seguido pasado unos 10-15 minutos yo he colocado los pimientos y también en el tramo final el ajo y después de un buen rato de cocción pues todo para afuera y ahí tienen lo que yo considero que es oro auténtico y puro el jugo los ajos perfectamente dorados y tiernitos y ahí tenemos tanto la cebolla las dos cebollas como los pimientos perfectamente asados a los que retiraremos por supuesto la piel y cortaremos en tiras al igual que haremos con la cebolla y con el ajo y este es el resultado el resultado con el propio jugo que ha soltado toda la verdura todo muy bien picadito todo en una fuente lo que tiene su jugo un poquitín chorrito apenas de aceite de oliva sal y pimienta que aproveche lo que tiene su jugo un poquitín chorrito y 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